de la mañana con treinta minutos y vamos con la información del pronóstico del tiempo en esta mañana la temperatura muy agradable de momento sobre el centro de Monterrey marcando veinticuatro grados centígrados el viento viene del este a once kilómetros por hora la humedad en ochenta y cuatro por ciento y la presión atmosférica es de mil quince milívares. Esperamos que para esta tarde pueda presentarse la temperatura máxima solamente entre los treinta y dos grados centígrados. El cielo nublado estará predominando en el transcurso de este día muy ligeros y ligeros periodos de sol podrían presentarse y la posibilidad de lluvia que no se descansa y también posibilidad de tormentas eléctricas. Los dos siguientes días también vemos posibilidad de lluvia, posibilidad de tormentas máximas, temperaturas que pueden registrarse entre los treinta y dos y treinta y cuatro y por la mañana y por la noche continúan temperaturas frescas y agradables entre los veintiuno a veintidós. Esperamos que a partir del fin de semana, sábado, domingo y lunes ya con cielo medio nublado para el sábado y domingo. Esperamos también que se retiren las lluvias por completo y que las máximas se eleven entre los treinta y cuatro a treinta y ocho grados centígrados para iniciar la próxima semana, el próximo lunes, con cielo completamente despejado, así que a prevenirse con esas temperaturas ya elevadas que comenzarán a presentarse ya como verano. Vemos actualmente el mapa de radar, toda la zona de inestabilidad que se presenta sobre el estado de Nuevo León y Tamaulipas, las lluvias que desde la tarde de ayer han estado presentándose y que continuarán en el pronóstico para el día de hoy en el área metropolitana de Monterrey y también afectando todas las zonas noreste del territorio nacional. Aquí lo podemos apreciar, toda esta área de inestabilidad, nubosidad que se presenta debido a la onda tropical número once de la temporada que se extiende a todo el centro del país. Esto estará causando inestabilidad, lluvias y tormentas, además de un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Vemos en Guadalajara, en Acapulco y en Veracruz, hoy cielo nublado predominando y las máximas temperaturas van entre los veintinueve a treinta y cuatro grados centígrados. En Cancún despejado alcanzando máxima de treinta y un grados centígrados para esta tarde. En Tijuana, en Chihuahua, en Dallas, cielo despejado y máxima temperatura de veintiocho a treinta y dos. En Dallas hoy alcanzarán temperaturas de hasta treinta y siete grados. En Macal en medio nublado, máxima de treinta y cinco. En Saltillo continúa la posibilidad de lluvia, también posibilidad de cielo nublado y máxima temperatura de veinticinco grados centígrados. En el DF, hoy por la mañana la temperatura muy agradable de trece grados, la máxima solamente alcanzará hasta veintitrés con cielo nublado y también continúa la posibilidad de lluvia. Al igual que en Tampico, en Torreón con cielo nublado y máxima de veintinueve a treinta y un grados centígrados en Hermosillo. Hoy la máxima de treinta y cuatro con cielo nublado, también posibilidad de lluvia en el Valle de Texas. Tenemos cielo medio nublado y máximas de treinta y cuatro. En Mérida la máxima alcanzará hasta treinta y seis grados para el día de hoy con cielo mayormente nublado. Hoy el amanecer fue a las seis con cincuenta y siete de la mañana y la puesta la esperamos hasta las ocho de la noche con treinta y cuatro minutos, lo que nos dará un total de luz solar de trece horas con treinta y siete y ese próximo sábado cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena a las seis de la mañana con veinticinco minutos. Es el reporte del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros con mucha más información y que tengan un excelente día.